Uno de los problemas, doctor, más justamente que usted ha nombrado acá, más normales de las mujeres, tiene que ver con el colon irritable. ¿Cómo hacemos para prevenir entonces y qué nos ayuda a que no tengamos estos problemas? El colon es un problema muy frecuente que tiene varias causas. No solamente el estrés, sino que también la predisposición genética y también, ¿no es cierto?, qué comemos. Entonces, el énfasis es en comer sano. ¿Comer qué tipo de cosas? Tratar de dejar las chatarras. Y la historia es muy entretenida. En los molinos de piedra estaban con nosotros hasta los años 1900. Con el molino, con el agua, se molía el trigo. Entonces, uno comía trigo integral, harina integral, con todos los aceites, con todas las vitaminas, con la fibra. Porque la fibra la llevan, ¿no es cierto? La fibra previene el cáncer de colon, previene el cáncer de estómago. La fibra baja el colesterol, previene la verticulosis, trata el estreñimiento. Todos comíamos comida integral hasta 1900. Bernardo Higgins comía pan integral. Jesucristo partió pan integral. Perfecto. Por cuatro millones de años, el ser humano comió integral. Y ahora, y ahora comen blanco. Y no le mojó besos mordidos. Entonces, hay que cambiar el concepto de qué es sano y qué no es sano. Lo blanco es chatarra. Lo blanco es chatarra, es un término. Entonces, la comida con masa blanca, que se inventó recién, en 1900, hay que cambiarla de nuevo a lo más natural, a lo más integral. Entonces, ensaladas, verduras, fruta y comida integral. Ahora es difícil. Y masa, o sea, si vamos a comer carbohidratos, masa, digamos, hay que cambiarlo todo por integral, incluso los fideos, qué sé yo, el arroz. Esa, es difícil. Ahora, es difícil. ¿Por qué es tan difícil? Porque el cuerpo tiene sensores de las calorías y las calorías están en lo blanco. Entonces, uno... ¿Qué es lo blanco, doctor, cuando usted habla de lo blanco? La harina blanca, el pan blanco, las galletas blanco, el arroz blanco, los fideos blancos, son deliciosos. Sí. Son ricos porque nuestros... ¿Qué es lo que nos gusta? Nuestros patinas gustativas, las buscan. Entonces, Michael, tú tienes que comprar pan integral. Tú tienes que comprar patitas, verduras. Doctor, y la fibra, ya que usted habla mucho de la fibra, ¿se puede comer de manera indiscriminada? No, no hay... Porque, generalmente, acá, nosotros, cuando hablamos con la Tami, nuestras nutricionistas, nos decían, pueden comer esto mucho, pero siempre hay un límite. ¿Con la fibra se puede comer de manera indiscriminada todo el día? Michael, nada en tu vida de manera indiscriminada. Todo, 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 con moderación, pero disfrutándolo, ¿no es cierto? La fibra hace muy bien y comemos poca fibra. Tenemos que comer en Chile más fibra. No pelar la fruta, por ejemplo. Sobre todo si es orgánica. Hay fruta que, de repente, por las cosas que vienen encima, vale la pena pelarla, sobre todo para los niños. Ahora, a nosotros en la sociedad de pediatría nos interesan los niños, porque es mucho más fácil. A una persona adulta, decirle, no es cierto, bueno, ustedes son todos delgados, pero decirle a una persona que está sobrepeso, que coma menos, es muy difícil. Si a un niño le enseñas a comer sano, le enseñas a comer en cantidad aceptable, le enseñas a hacer más actividad física, salir más al aire libre, ese niño aprende y ese niño lo sigue de por vida. Entonces, hay que enfocarse en la prevención, porque prevenir es mejor que curar. ¿Y por qué nos enfermamos tanto, doctor? Aparte del estrés, se lava más la fruta. A mí me vino tifo cuando chica en verano por una lechuga. En verano, con el calor, ¿no es cierto? Los alimentos no se mantienen tan bien. El calor hace que las bacterias se multipliquen mucho más rápido. Entonces, las enfermedades gastrointestinales van a aumentar. Por lo tanto, el lavado de manos, súper importante. En verano. El lavado de las verduras, también importante. El gel de mano, este que, de repente, sobre todo las mujeres andan teniendo en la cartera, ¿es efectivo? Sirve, claro. Sirve. Eso es bueno. Entonces, ¿será bueno congelar un poquito la fruta o meterla al refrigerador? Meterla al refrigerador. De todas maneras, Camila, yo creo que es súper importante, sobre todo el lavado de manos, antes de ir comernos, ¿cierto? Enseñarle a los niños que si van al baño, después se laven las manos. Si recoge una cosa al suelo, ojalá lavala. Es tan difícil decirle a los niños que se laven las manos. Es difícil. Y la verdad... Bueno, cinco segundos. Cuando dicen que si se cae algo, cinco segundos, alcanzarían recorrer. Ya voy en pie. ¿En serio? Yo no había escuchado. ¿En serio? Yo con mis hijas de once meses, sigo la regla de los cinco segundos. ¿En eso es la razón? Tengo hijas de... ¿Y dos? Entonces, Ale, la verdad es que hay una teoría de la limpieza. Si tú eres excesivamente, lo que decía Michael sobre los excesos, ¿no es cierto? Si tú eres excesivamente limpio, no alcanzas a desarrollar defensa. Claro. Pero en general, el lavado de manos es crítico, sobre todo para prevenir el traspaso de enfermedades, ¿no es cierto? Como decía Catalina. Sí, pues si nosotras estuvimos con un virus, siempre que yo te lo pegué a ti o tú a mí, no sé. Con hartos vómitos. Harto vómitos, sí. Hay un virus, ¿no? Andan muchos virus y hace un par de semanas había muchos de los virus dando vueltas, sí. Doctor, y tantos dolores, el temacal, el colon, todo eso no trae consecuencias futuras. Sufrir tanto yo eso. ¿Tú sufres de eso? Sí. Sí. Es increíble, Camila, lo flexible que es el ser humano y la capacidad de recuperación. Si tú cambias de hábito, se mejora, se mejora. Entonces, uno de los problemas más grandes en Chile son dos, ¿no es cierto? Uno es el estreñimiento por falta de fibra, no necesariamente por falta de líquido. La gente piensa que tú tomas líquido y vas a ir al baño. No es cierto. Si tú tomas cinco vasos de agua, vas a querer ir al baño a orinar. Obvio. No vas a tener deposiciones. Entonces, tú para tener deposiciones sanas, tienes que comer mucha fibra. Pero las mujeres nos hinchamos con la fibra, pues, doctor. Entonces, ese es nuestro problema. Ya, pues, el otro más. Que tiene que ver con la intolerancia a la lactosa y la intolerancia a los azúcares. Entonces, una de cada cuatro personas es intolerante a la lactosa. Eso a veces se confunde con colonidad. ¿Limpiamos por eso? ¿No por la fibra? Lo que pasa es que las azúcares fermentan. Los microorganismos se comen la azúcares, generan gas. Y esos gases hacen que el intestino se mueva rápido. Entonces, eso da alcohólico. La fibra es sana. Ahora, ¿qué pasa? Si tú eres estreñida, por ejemplo, si tú tienes un colon medio tapado y comes un montón de fibra, el colon se va a mover rápido para sacar el tapón y eso te va a doler. Pero no es que la fibra sea mala, es que tu intestino de base no está limpiado. Pero si tú tienes un hábito regular bueno, la fibra te va a hacer muy bien y no te va a dar problema. Doctor, la gente se está manifestando en Twitter. Tenemos una pregunta de Lorena que dice lo siguiente. Soy súper flaca, pero sufro mucho de colon y no puedo dejar de comer azúcar. ¿Este consumo provoca dolor de colon? Absolutamente. Y la razón que te cuesta dejar el consumo de azúcar es que el cerebro necesita las calorías y tus papilas gustativas al dulce las detectan y las necesitan. Es casi una adicción. Es una adicción. Entonces, yo creo que es súper importante que vayas a un gastroenterólogo, que te examine y que te dé consejos. Doctor, usted ha hablado mucho de los alimentos con fibra, ¿cierto? Que es necesario que comer mucha fibra. ¿En qué alimentos se encuentra mayor cantidad de fibra? Buena pregunta, Michael. Las ensaladas, las verduras, la fruta, la comida integral, los cereales altos en fibra, los frutos secos. Todas esas cosas tienen fibra. Eso quiere decir que vamos a comer solo fibra. No. Hay que comer también pescado. El pescado, por ejemplo, en un país tan largo como Chile, con tanta costa, la lleva así, hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con eso porque no puede ser más caro comer pescado que comer carne en un país. Claro, en un país absurdo. Es decir, en Chile es caro comer pescado. Sobre todo el pescado tiene omega, que protege el corazón. Tiene DHA, que mejore el cerebro de los niños. Los españoles, por ejemplo, le dan pescado a los niños días por medio. Ojalá y pudiésemos hacer eso en Chile. Pero cosas buenas. Carnes magras, ¿no es cierto? Hay harta comida buena y sana, saludable. Y para esa amiga, por ejemplo, que dice que tener esta adicción al azúcar, al parecer, de repente, ¿qué puede empezar a hacer para ir palatinamente sacando esa azúcar, no es cierto? Y controlando también esa especie de adicción que uno tiene, no es cierto? Vamos a ponerle así para que la amiga no se sienta drogadicta. Pero como que esa cosa como de tener esa necesidad corporal, ¿no es cierto? Y que ni siquiera es porque la necesitemos nutricionalmente, sino una cosa más bien mental. Adicción. Claro, entonces, ¿qué hacemos para que ella de repente come más fruta? ¿Qué puede empezar a hacer? Para que no se sienta baja de energía. Bueno, la fruta tiene azúcar. Que coma fruta, porque la fruta tiene el azúcar natural. La azúcar que va envuelta en fibra fructosa y sacarosa que va envuelta en fibra. Bueno, entonces, el azúcar de la fruta es excelente, pero dentro de la fruta. No crean que los jugos son naturales. Si tú pescas una fruta, la pones en la juguera que rompe la fibra y la azúcar está suspendida en el agua, se absorbe demasiado rápido. Tiene un índice glicémico más alto y los bacterios se la comen más rápido, fermentan, dan gases. ¿Quién se recomienda la fruta, más que el jugo de fruta? La fruta, absolutamente. Y el agua. Mira qué interesante. Porque en la dieta que yo hice yo no podía tomar jugo de fruta natural. Solamente comerme una fruta, bueno, en la mañana que me tomaba un batido, pero con verdura, y después en la hora de almuerzo, una fruta de postre. Yo soy parte de la población que pensaba que era lo mismo. Hay un índice humano que se dice que no se puede comer fruta en la noche. Es verdad. ¿A qué hora se debe comer la fruta? ¿Qué es lo cual es el horario indicado? Hay muchos mitos en relación a la alimentación. Hay que escucharle al cuerpo, pero la fruta es sana casi siempre. Obviamente no te vas a comer una fruta muy ácida en la noche, sobre todo si tiene reflujo. Pero la fruta puede comerse en cada una de las comidas. Y en relación a comer sano y el colon, el tomarse el tiempo para comer, ¿no es cierto? Si uno come apurado, obviamente que el colon no va a estar preparado para digerir bien. Es súper importante tomarse el tiempo para comer. Comer en familia, comer con tiempo y comer en los horarios. Ojalá unos 20 minutos, por lo menos, que uno tuviera la hora de almuerzo. Eso es complicado con los horarios de la gente.